familia aquí estamos con el rey de los retos estamos con estas dos bellas mujeres aquí rabo hoy te tengo un reto si tú me adivinas quién de estas dos mujeres es la que te besa cuando te vende los ojos te voy a regalar 500 mil pesos con un beso con lengua parece así con lengua con lengua con lengua ahí está un beso con lengua la hermosa ama te va a besar está con lengua pero un beso apasionado cuando la chica pero voy a escoger la chica voy a escoger la chica cuando las dos cuando las dos aguas de las dos ahí está la chica que la besar ahí está ahí está ahí hay un beso apasionado bueno familia aquí estamos con el rey de los retos estamos con estas dos bellas mujeres aquí rabo hoy te tengo un reto si tú me adivina quién de estas dos mujeres es la que te besa cuando te vende los ojos te voy a arreglar 500 mil pesos porque quieres ir conmigo 500 mil pesos si me adivina quién de estas dos hermosas mujeres son la que te dan un pico a 500 lugar tú sabes que yo soy serio en mis vainas póngale la venda a rabito póngale la venda a rabito que no vea cuando te voy aquí aquí no está bien está bien bueno vamos a comenzar ya te voy a decir espérate ahí ahí va peso rabo y la de la venda y me dice quién es rabo quién fue la que te besó póngale la venda de nuevo que no ha adivinado póngale la venda de nuevo bueno otra vez aquí estamos me va a decir quién es rabo mira está una mano izquierda otra mano derecha ahí está rabo rabo ay 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 un beso con lengua y quítenle la venda ahora está ahí nadie es quien cree tú que fue no nada papi está perdiendo te gustan los besos rabo te están gustando los besos no hay de normal adivina quién es que lo está besando vamos con el otro beso o roberto 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 ay 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 rabito ahora quien cree tú que te besó rabo no papi está mal vamos a ponerle vamos a ponerle la venda a rabo de nuevo vamos a ponerle la venda a rabo rabo quieres un beso con lengua quieres un beso con lengua parece así con lengua con lengua con lengua con lengua con lengua con lengua ahí está un beso con lengua la hermosa dama te va a besar y está con lengua con lengua ay ay póngame la venda no póngame la venda de nuevo como quieres el beso tal como quieres el peso que demore que demore pero un beso como apasionado ay quiero un beso apasionado cuando la chica pero voy a escoger la chica a escoger la chica cuando las dos cuando las dos la vez aguantado allí está la chica la de estar ahí está ahí está ahí un beso va a pasar el que era un beso apasionado ahí está un beso apasionado hay un beso apasionado apasionado y en la gama de en la gama de el en medio que debe estar en la gama de en la gama de en la gama de en la gama de